Es un partido difícil, como todos, en Primera División no hay partidos fáciles en la liga, es una liga muy competida, es una liga muy bonita para el espectador y el Betis intentará disputarnos el balón y el domingo. La fuerza del Madrid siempre es el grupo, siempre es el conjunto, somos 24, más algún joven que se pueda agregar y esa es siempre la fuerza del Real Madrid, importantes son todos. Fútbolistas que llegan a Primera División, están muchos años en Primera División, y ganan muchos títulos, tienen toda la experiencia necesaria para saber qué tienen que hacer. Aquí hay 24 profesionales, algunos más jovencitos que otros, algunos muy jovencitos que todavía tienen muchas cosas por vivir y por aprender, pero otros ya con muchísima experiencia en todo nivel. Y el síntoma positivo, que siempre nosotros tenemos que poner el foco en lo positivo también, es que un chico de 18 años, tan jovencito, haya llegado y lo esté haciendo también. ¡Gracias! 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 Tenemos tres competiciones, apuntamos a todas y ahora tenemos que ir a jugar contra el Betis mañana a intentar recortar puntos con los que están por encima de nuestro objetivo en la Liga. ¡Gracias!